Bienvenidos a la sección internacional del tiempo, donde les contamos las noticias más impactantes, curiosas y divertidas de la semana. Esto es Una Vuelta al Mundo. ¿Se imaginan que en lugar de haber jugado fútbol o baloncesto en las clases de educación física, nos hubieran puesto a jugar tejo o rana por tratarse de deportes autóctonos de nuestro país? Esto es lo que proponen los partidos comunistas de Rusia, que criticaron al Ministerio de Educación del país por querer incluir el golf en las clases de educación física en los colegios. Para los opositores es inaudito que se les imponga a los niños un juego popular entre las élites occidentales en lugar de deportes nacionales rusos. Las acciones de Trump Media, el conglomerado de medios fundado por el expresidente Donald Trump, cayeron esta semana más de un 10%, luego de que la red social Truth Social anunciara que iba a lanzar una plataforma en streaming. El proyecto pretende darle visibilidad a los programas de televisión en directo, canales de noticias y otros contenidos que estén cancelados, en riesgo de cancelación o en palabras del director de la red social, se enfrentan a una discriminación injusta. Siendo coherente con sus medidas de ajuste y su plan de austeridad, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha viajado en vuelos comerciales a todas las giras que ha hecho desde que asumió el cargo. Pero esta semana, su portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que Milei dejará de volar en aerolíneas comerciales por su propia seguridad, luego de que el Ministerio de Defensa advirtiera sobre algunos riesgos que el presidente podría correr. Y el dato de esta semana es que el Parlamento griego aprobó una ley que exige que al menos el 40% de la música que suena en restaurantes, aeropuertos y centros comerciales, así como en otros lugares públicos, debe ser de origen griego. Asimismo, los proyectos audiovisuales financiados por el Estado deberán cumplir esta misma norma, pero en un 70%. Esto fue La Vuelta al Mundo, la sección internacional del tiempo, donde les contamos las noticias más impactantes, curiosas y divertidas de la semana. Si quieres saber de esta y más noticias, no olvides suscribirse a ElTiempo.com y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!